Bueno Rick, Fornamers 2024 está aquí a la vuelta a la esquina y tenemos que investigar todas las novedades Y usa el código PAPACHETADO en la tienda El primer cambio masivo en el mapa chicos, fijaros el lago está seco de todo Ahí empezaremos a investigar también, pero fijaros que tenemos ahí el contador ¿Tú me puedes dar algo? Buah, nada chicos, no tiene nada este hombre Bueno aquí vemos el contador Quedan dos días y seis, madre mía, o sea que esto nos lleva al sábado Y no sé si hay algunos easter eggs por aquí A ver Rick, investiga bien un poco estas máquinas Tiene nada especial Bueno el tema es que aquí vendrá el evento, uno de los eventos que ya sabréis Habrá dos mini eventos, uno es este donde en teoría Doom lo enviaremos a paseo, pero ya veremos Y ahí está la torre de Mephisto que luego hablaremos Y pillate un arma, no Rick Así que prosigamos nuestra investigación Buah, estoy más muerto Es que estoy muerto porque no tengo armas Corre Rick Todo sea por la ciencia y Rick se ha sacrificado Pero claro tenemos que, somos ahora como un corderito Bueno dirigimos al lago seco Y es uno de los cambios que ya empieza a haber en el mapa Uy hay un coche ¿Os habrá visto? Oh, un coche volador ¿Qué es esto? ¿Cómo ha hecho eso? Va a haber como tres nuevos puntos de interés Y, atención Seis localizaciones nuevas en todo el mapa Lo que nos trae un cambio radical del mapa en este nuevo Fortnite MERS Vale, ¿alguien me puede dar un arma ya? Por favor La que sea Vale, gracias Me da mal ¿Hay drones? Ah, no es un tío Buah, lo tengo muy fastidiado, lo tengo, eh Lo que hay que hacer por la ciencia, eh No Y me ha sido un Doctor Doom También parece que se ha filtrado un nuevo jefe ya y skin Que será la de Mephisto Y es muy probable que se encuentre localizado en esta torre que veis aquí Es decir, la torre que está usando el propio Doctor Doom Con unos propósitos bastante siniestros que ahora veréis Fijaos que aquí tenemos uno de esos chismes Esos chismes como para destruir a Doom, entiendo Vamos a ver la torre de Mephisto Investiguemos la torre, Rick Este cofre de Doom tiene que estar chetado Uy, si está Bien, pues esto puede ser que sea el altar para que Doom pueda traer a Mephisto a la vida Y el motivo es porque se ve que él quiere resucitar a su madre Me quemo, me quemo Rick, te quemas Tanto investigar Vamos al castillo de Doom Quieres dejar el champán ya, Rick No paras Pues bien En el castillo de Doom hay más sorpresitas también Uy, están cargándose ¿Se lo han cargado? Está huyendo, está huyendo Toma No huyas de Rick Uy, tienes aquí las armas de Doom Me gustan Me las quedo El medallón también me lo quedo Muy bien, Rick Ahora ya tienes el poder de Doom Lo que os iba contando, chicos Si me dejan seguir investigando porque el tema es que Doom por eso tiene una estatua de su madre Uy, vámonos Rick, vámonos Rick Además alrededor del castillo hay un montón de easter eggs sobre los cuatro fantásticos Y aquí es donde viene, dijéramos, la gran colaboración que será el tema de Marvel y Zombies Es decir, que habrá un montón de superhéroes que se van a zombificar Todo esto nos cuadra un montón con el tema de Galactus La verdad es que no me van muy bien Y es que es muy probable que continuamos con Marvel Zombies Habrá posiblemente todas las versiones zombificadas de los superhéroes Como Iron Man Como Lobezno, etc. Por eso sale la cara ahí de Galactus Es decir, Galactus va a ser el que traiga todo el virus de zombificación a la isla Y haga que se conviertan en zombis de los superhéroes Y eso sería toda la trama en cuanto a Marvel Zombies Por cierto, ahí tenemos Galactus No tiene mucha cara a zombi Pero este Galactus sí Ahí podéis ver la careto de Galactus Que probablemente sea también un punto de... No, más bien una localización nueva que puede estar enclada aquí en este valle Pero eso todavía son filtraciones Y eso sí, una cosa nueva que se viene también, posiblemente Es en esta zona de Doomstad No sé si hay ahora o habrá Unos televisores donde veremos una de las nuevas colaboraciones también Que será con Jigsaw Veamos si es aquí A lo mejor lo tenemos aquí todo Está muy bien investigar, Rick Pero tienes que tener... Tienes que tener armas de todo tipo Bueno, el tema es que en uno de estos áticos Tenemos que encontrar una televisión Que nos muestra o nos mostrará Las imágenes de Jigsaw Veamos si lo encontramos en algún sitio de estos Y bueno, que no haya gente por ahí Bueno, gente hay... A ver, hay... Ah, mira, Misterio Bueno, vamos a ir a esta casita aquí al lado Vale Derrota a Misterio Podríamos derrotar a Misterio Pero es que tenemos que hacer un poco de... De investigación de la zona, chicos En este ático... No Va a ser que no, chicos Vayamos a por el que ataca ¿Lo veis ahí? Eliminado 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 Esto es lo mejor Cuando alguien se enfrenta al jefe Tú vas A por el que está atacando al jefe Y ya está Muy fácil Por lo tanto, Jigsaw también tendrá su skin Que veremos Y probablemente alguna mítica Puede ser A mí, a mí, a Misterio Carga, Rick, carga Bueno, tengo balas, casi Misterio ¡Wow! Voy a tangan aquí Vamos para arriba, chicos Rick, nos podemos enfrentar a todos a la vez ¡Cayendo, chicos! No eliminamos a los embirros Y ahora pillamos todo su loot Adiós, Misterio A todo esto Vale Medallón de Misterio Mítica ¡Biel! Champán de la victoria, Rick No se ha dado tiempo a ver... Bueno ¿Qué más? Vamos, Rick Vamos, Rick ¡Bien! Rick, bien Lo dicho Además se viene otra colaboración Que sería con Jason El de viernes 13 Creo que es Con su skin Ya finalmente Eso está casi bastante confirmado Bien Cuando hay tiros Tenemos que ir allí, chicos Porque para nosotros Que dos se enfrenten Nos da posibilidades Ah, los veo Los veo Por debajo No veo el agua Creo que en el agua no me muero, ¿no? Tú y tú Fuera No saltes tanto, hombre Colaboración de Jason Que además nos traerá Posiblemente como arma Un machete ¡Oh! Rick ¿Qué haces? Vete Que me atormenta Otra de las colaboraciones Muy, muy, muy probables Es con Disney Los villanos de Disney Y concretamente Tendremos tres skins O tres NPCs No sabemos aún exactamente Lo que será Que son Cruella de Bill Increíble Cruella de Bill Cruella de Bill La otra creo que era Maléfica Por cierto Ahora que veo la isla Ya no se Ya no viene Lo que es el Doctor Doom Ya no se respawnea aquí O sea, no Eso Y el otro villano Es el Capitán Hook Rick No hagas ruido Leches Aquí podemos mejorar las armas, ¿no? Y otra skin Que podría ser Es Skeleton De los Masters del Universo ¿Hay alguien por ahí o no? Espera que aquí había drones No me acordaba ya A ver que tiene este drone Aquí otro drone Oh, la de Tony Esta nos la quedamos Corre Rick Corre Por cierto Tenemos un buen loadout Para el final de la partida Hostia, me acuerdo Cuando se campeaba Que te quedabas aquí En un arbusto Rateando Cuando venía alguien Y no sé si ahora Se sigue campeando Pero bueno Está huyendo Ah, es la jefa No me gusta Rick Vale, ahora sí que voy para allá Porque Podemos aprovecharnos Del third party Chicos Third party De hecho De hecho tendríamos que coger El coche Tendríamos que pillar El coche Chicos Vale, vale, vale Vale, vale Corre Rick Corre A ver Solo quedamos Tres Lo ideal Creo que hay uno ahí arriba Lo ideal Chicos Es que se enfrenten Los otros dos Y nosotros Aprovecharnos De la circunstancia Vamos a tirolina Lo vamos para arriba Todo lo que sea subir Ir para allá Nos viene Pero ideal Buah Tienes que ir con las afueras La piña que está en la montaña Ha triunfado Buah esto Oh Rick ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pensaba que me daba algo Uy, arriba tirolina Ya no me ven Rick Y tus Trucos Mágicos Vamos a dejar que se encuentren Los dos En cuanto quiera Pillo un coche El coche Nos va Ideal Míame ahí Hay alguien ¡Qué rata! Vamos a ir bordeando Espérate Lo tengo Un poco fastidiado Depende Hacia donde Eh Vale Uno fuera Un cesto Se ha aprovechado Que me estaba curando Pero bueno Bien, bien